Y como siempre la tenemos a ella con todas las fotos, con todo el material y la información del espectáculo. Bienvenida, Julia del Pecho. ¿Cómo le va? Muy bien, por favor. Hoy es miércoles, miércoles de revistas, así que trajimos toda la información. ¿Lo podemos resumir en tres palabras? Bueno, la primera tapa es la revista Pronto y lo tiene como figura Ali Paluch y el tema de la denuncia que quedó ya desvingulado del canal. Pasemos a la otra tapa que es la revista Gente. Bueno, estoy renaciendo. Necesitaba ocuparme más de mí. Tuqui. Pero, Sirenita, vos fijate el color tanto de las botas como ingresa dentro del agua. Divina, ¿pero quién es? Nicole Neumann. Ay, Nicole Neumann. Por favor. Me encanta esa malla. Está rejuvenecida. Y en este caso es Violeta Agustiberea y está en un gran momento porque es una de las figuras de las estrellas, la telenovela más vista. Vamos a ingresar directamente a las revistas. Gracias. Él fue la figura de la semana, sin lugar a dudas, es Ari Paluch. Give me five. Dice, dame de terror este tema. Vamos a tomarlo como viene. El día sábado la microfonista de A24 denunció que había sido manoseada por Ari Paluch. Este es el video que se viralizó. Vamos a verlo un segundo. Ari Paluch... Sí, el video no dice mucho, pero lo que hay que decir es que Ari Paluch viene juntando denuncias y que a partir de la denuncia de esta microfonista, primero la bancaron dos compañeras más que se sumaron a las denuncias y salieron un montón de colegas, estamos hablando de varones, estamos hablando de compañeros, que dijeron, bueno, esto era un secreto a voces, todo el mundo sabía que Ari Paluch acosaba a locutoras, a compañeras, finalmente se hizo justicia de alguna forma, ¿no? Bueno, y en este caso vos estás hablando que salieron a hablar tanto locutoras del programa que él hace ya hace años, que es El Exprimidor, salieron a decir que se fueron directamente de la radio porque ya no querían trabajar dentro de ese clima, y vamos a leer el comunicado, esto trascendió hace horas y tiene que ver con la desvinculación de Ari Paluch del ciclo que hacía. Dice, voy a leerlo. A24 y crear televisiones SRL informa que el programa denominado A24MD dejará de emitirse por entender ambas empresas que no están dadas las condiciones necesarias para su continuidad. Esto fue lo que ayer por lo menos se dio en todos lados y por qué quedaba afuera. Este es el caso de... Ari Paluch, no solo estamos hablando de un conductor radial, estamos hablando también de alguien que escribía libros con el título El Combustible Espiritual. Uno, dos y creo que hasta también tenía el tres. Digo esto para que empecemos a revisar un poquito, ¿viste? A quién consumimos, como te decía, era un secreto a voces, según denunciaron muchos colegas y de muchos años en los medios, finalmente la doble cara de Ari Paluch. Y ahora sí pasamos a otro hombre que siempre nosotros lo hemos visto desde la cuestión física, pero él también tiene un talento y no es oculto. Estamos hablando de Cristian Sancho y va a debutar este verano en Mar del Plata. ¿Por qué digo debut? Porque él todo lo que ha hecho en el teatro ha sido en la sierra, en Villa Carlos Paz, y esta vez el Chato y toda la comitiva de Tinelli lo convocaron a que sea, escuchen bien, el galán de Lissi Tagliani. La obra de teatro se va a llamar Mi Vecina Favorita y vamos a ver quiénes son las otras personas que también van a estar en la obra. Va a estar Iliana Calabro, Sebastián Almada, que es el que tocaba precisamente el piano en Video Match cuando decía gracias, gracias Marcelo. Gracias Marcelo. Ah, de patillitas y medio peladas. Exacto, uruguayo, cantante, actor, ya lo tenemos. Macarena Rinaldi, para todos aquellos que dicen quién es, bueno, es la bailarina de Piquín, en el bailando, que a este año le ha ido muy bien, y por último Diego Pérez. Así que eso tiene que ver con la obra de teatro que lo va a tener como protagonista a Cristian Sancho, y ahí estamos viendo la foto con Lissi Tagliani que va a ser suela. Cristian Sancho que seguramente va a ir a mostrar los abdominales, ¿no? Porque uno dice Cristian Sancho y se acuerda de esa foto con los abdominales. ¿O no? Usted no la vio. Sí, pero precisamente este año él formó parte del bailando y mostró otra de las facetas, no solo es modelo, actor, sino que ahora también, bueno, baila y se permite hacer otras cosas. Bravísimo por Cristian Sancho. Cerramos la revista pronto y ahora nos vamos a la revista Gente, que la tenía a ella, Nicole Neumann. Diosa total. Rejuvenecida. Ella dice que está en su mejor momento. Esto, recordemos, hace cinco meses se separó del poroto cubero, tuvieron varias hijas y ahora está nuevamente en pareja, se siente muy bien. Hace todo un repaso en la revista Gente, estas son las fotos que podemos ir viendo y vamos a algunas de las declaraciones para que veas cómo es esto del rejuvenecimiento. ¿Qué dice Nicole? Bueno, vamos a leerla. A ver. Dice, me estoy reencontrando con la mujer que fui hace unos años, porque en la entrevista dice que el último año se la pasó llorando, intentaban recomponer la relación con cubero, ya que tenían varias hijas y querían conservar la familia y después se dio cuenta que la familia se puede conservar de otra manera y que estén todos mejor. ¿Qué edad tiene más o menos, Nicole? ¿Tiene la cara de nena? 32. 32. Bueno, así es. Sí, va por ahí. Es chiquita. Sí, y de hecho, dentro de lo que es la revista, hay una foto, porque recordemos que 36 tiene. Ella empezó a trabajar a los 12 años. Ah, bueno, 36 ya no la perdono, porque yo tengo 37, no soy una mujer. Por favor. No, ella empezó a trabajar a los 12 años y desde ahí empezó a hacer carrera, entonces uno cuando la mira dice, es un cuerpo sin edad, yo te diría, porque realmente se la encuentra en un gran momento. No solo está siendo de panelista, sino que está siendo de conductora, entonces le está yendo muy bien a Nicole. Y de madre, ¿no? Que tiene tres hijos. Bueno, hay otra cita acá que tenés de Nicole. Vamos a ver con Nicole. Ah, está hablando de Facundo Moyano, su actual pareja. Dice, aunque todos nos rotulen de pareja del año, intentamos conocernos como una pareja normal, o sea, que buscando sus tiempos. Difícil, complicadísimo. O sea, te tenés que camuflar. Muchas presiones, son los dos muy conocidos, él está en el mundo de la política, hay que cumplir. No, no sé si van a poder, Nicole, de ese lugar. Y vamos a festejar porque el día lunes, el más grande del rock estaba cumpliendo 66 años. Ahí lo estamos viendo al señor Carlos Alberto García Moreno, claro. Decidió festejar su cumple con todos sus amigos. Vamos a escucharlo un minuto porque ya que estaba, hizo lo que mejor sabe hacer. Cantando. Charly García, que lo veíamos acompañado de su novia, sigue todavía con la joven. Sí, las fotos que veíamos recién estaban los Ortega, la persona que fue la que le llevó la torta es Rosario Ortega, que es corista. Y bueno, y ahí también estuvo Juanse, el zorrito, estuvieron todos formando parte del festejo. Y ahí es otra de las amigas de él, Renata. Bueno, y nos vamos a ir con esto porque tiene que ver con la última etapa, que es la revista Caras, que la habíamos visto a Violeta. Pero todas las argentinas están como locas con esta pareja de ficción, que por un lado es Violeta y por el otro es Julieta Nair Calvo, que muchos la conocen como Jazmín, que es el personaje que hacen. Las chicas cuentan, porque hay producciones de las dos en la revista Caras, que cuentan ellas que tienen muchos mensajes de mujeres, diciendo qué lindas que son, qué buenos que se atrevan a esto. Por eso recordemos que ellas dentro de las estrellas forman una pareja gay y hace poco tuvieron una escena hot. O sea, fue bastante tranquila dentro de lo que es el marco de la ficción, pero bueno, se viralizó y cada una cuenta sus fantasías. Primero lo cuenta Violeta, después lo cuenta, acá la estamos viendo, a Julieta Nair Calvo, que cuenta ella que le cuesta enamorarse, que dice que para estar enamorada sí o sí necesita admirar a la otra persona y que la persona la admire a ella. Y ahí a modo de chiste, ¿qué dijo? Y bueno, si Maluma me mira para acá, yo aceptaría. Y que hasta el momento dice que le gustan los hombres, no sabe si en otra oportunidad aceptaría tener una relación con una mujer. Recordemos que existe un fan club directamente que tiene que ver con esta pareja. Y nos vamos con una declaración de Violeta Gusti Berea. ¿Y qué dice? Ella está en pareja. Dice, me encanta el amor, pero no soy ni toquetona ni abrazadora. Y le preguntaron, ¿querés ser madre? Porque ya está arriba de los 30. ¿Y qué dijo al respecto? Bueno, contesta esto. Me cuesta pensarme con un bebé porque me transporta a una vida demasiado adulta y ella considera que está viviendo como una chica de 23 años. Sí, se le nota un poco, niña, a Ortiz Berea, cada vez que habla tiene como expresiones. Es simpatiquísima, pero se le notó. También de voz y que empezó siendo muy chiquita en la actuación. Bueno, excelente las fotografías. Acá se han deleitado todo en el estudio. Bastante tranquilo para lo que usted ha traído porque otros días acá se pone como un loco. Y nos vamos con ella, no soy yo. Porque por ahí dicen, Julia, ¿te tuneaste? No, no me tuneé para nada. Señora, la que estamos viendo es Wanda Nara. Subió una foto y directamente lo único que puso, Morocha, y ahí todos empezaron a hablar. ¿Se tinió o no? Es una peluca, pero tiene que ver con este cambio. Es una peluca divina ese color. Bueno, muy parecida a la hermana, más o menos el color que tiene la hermana, Zaira Naya. Zaira es más delicadita. Ella que vuelva, yo diría que vuelva al rubio que le va mejor.